Música Pocas ciudades en América pueden presumir de tener algunas de las mejores playas del mundo y, al mismo tiempo, una industria turística tan desarrollada y valorada por viajeros de todo el mundo como Cancún, México. Música Cancún comenzó su desarrollo en 1974 y, en pocos años, experimentó una transformación notable, alcanzando fama mundial. Hoy en día, es la Ciudad de México que recibe la mayor cantidad de turistas cada año. Según el Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún estableció un nuevo récord en 2023, al recibir 32.7 millones de turistas. Música Hoy Cancún enfrenta su mayor desafío, el sargazo. Esta macroalga arruina lo más preciado de la ciudad, sus playas, y afecta todo el ecosistema local. La llegada de toneladas de sargazo vuelve el mar color café e invade las playas. Las preguntas ahora son, ¿seguirá siendo Cancún un atractivo turístico mundial? ¿Qué tan grave es el problema del sargazo? ¿Qué pueden hacer los turistas? ¿Existe el riesgo de una destrucción permanente de sus playas? Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros. Disfruta el video. El sargazo es un alga natural que flota en la superficie del mar abierto, proporcionando un hábitat esencial para peces y vida silvestre. Se desplaza con las corrientes marinas y los vientos, siendo transportado hacia el oeste, llegando al Mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico Sur Tropical. En Cancún, los meses de mayo, junio y julio representan la temporada de mayor arribo de sargazo, según datos de años anteriores. Sin embargo, algunas zonas, debido a su ubicación, permanecen prácticamente libres de sargazo durante todo el año. Te mostraremos cuáles son esos lugares más adelante. La Universidad Veracruzana y la University of South Florida coinciden en que el primer registro de una llegada masiva de sargazo en las aguas del Caribe Mexicano fue en 2011. Desde entonces, ha afectado a México, Belice, Honduras, Jamaica, Cuba y Barbados. Un dato curioso, en agosto de 2018, diversos medios de comunicación informaron sobre las fotografías del famoso fotógrafo Spencer Tunick en las costas de Tulum, lo que ayudó a visibilizar este problema a nivel mundial. Solo en 2023, el gobierno local informó la recolección de 70 toneladas de sargazo. Sumado a lo recolectado en los últimos cuatro años, la cifra alcanza las 200 toneladas. El recale masivo de esta alga es un problema serio, ya que puede formar mareas marrones en la costa, dañando la fauna y flora, incluidos los arrecifes de coral. Además, puede obstruir tuberías de toma de agua, afectando, por ejemplo, a las plantas de desalinización que producen agua potable. A largo plazo, su impacto puede ser similar al de una mancha de petróleo. Incluso durante la temporada de sargazo, hay alternativas para los turistas. Debido a las corrientes marinas, en algunos lugares, el sargazo es mucho menor o inexistente durante todo el año. Como en la costa norte de Cancún, entre las playas Mujeres y Caracol, la costa poniente de Isla Cozumel, la punta norte de Isla Mujeres y la costa de Holbox. En todos estos sitios hay hoteles, resorts y excursiones para disfrutar. El mar de Cancún es ideal para practicar deportes como surf, buceo, kite surf o snorkel. Afortunadamente, las vacaciones en Cancún siguen siendo una excelente opción para quienes disfrutan de sus bellas playas. El sargazo solo está presente durante una porción menor del año, por lo que es recomendable visitar esta zona en las fechas de menor arribo de algas, especialmente entre diciembre y marzo, cuando la presencia es prácticamente nula. Otra alternativa es practicar deportes acuáticos en lagunas o cenotes. Pueden ir en un tour o visitar parques temáticos de la zona como Echcaret, Echplor o Chenses. Para quienes estén interesados en la cultura local, pueden visitar los sitios arqueológicos cercanos. En la zona hotelera de Cancún se encuentran el Museo Maya, las ruinas de San Miguelito y la zona arqueológica El Rey. Un poco más alejadas de la ciudad se hallan las famosas ruinas de Tulum y Chichen Itza. Para una experiencia más completa, prueba la gastronomía tradicional yucateca en restaurantes y mercados locales. Otras alternativas incluyen una variedad de campos de golf de alto nivel o relajarse en los spas y centros de bienestar de tu hotel. Ante el problema del sargazo, las autoridades de México y del estado de Quintana Roo han tomado medidas al respecto. En el año 2023, crearon un comité de 60 expertos de diferentes áreas que trabajaron durante siete meses para desarrollar la Estrategia Integral para el Manejo y Aprovechamiento del Sargazo en Quintana Roo. Además, se asignaron recursos por más de 10 millones de dólares para controlar y revertir los efectos destructivos de esta alga. Con todo esto, confiamos en que este problema será controlado progresivamente y podremos seguir disfrutando de este paraíso por mucho tiempo más.